En la Orduña, chandeando, haciendo campaña, ¿cómo vamos? Pues bien, gracias a Dios, caminando fuertemente, creo que las peleas se ganan a ras de piso, tocando puerta en puerta, hasta el día de hoy, pues cuento con un equipo que me respalde, venimos caminando ya casi hasta el día de hoy, 280 kilómetros, puerta por puerta, creo que soy el candidato que más ha caminado, y también, comentar por ahí que el candidato más joven soy yo, porque hay un comentario que hay otro candidato más joven, entonces ya nos venimos caminando con mucho ánimo. Claro que sí. Candidato, en este caso, hoy, precisamente hoy, se dio un anuncio, una conferencia de que algunos militantes de su partido, bueno, que ya no estaban con usted, ¿usted cómo recibió esta noticia? ¿O estaba usted enterado? ¿Cómo estaría eso? Bueno, nos estábamos trabajando, como siempre, caminando, lo que nunca se le ha hecho en el partido, por cierto, y comentar que, bueno, yo tengo la información desde hace un mes de nuestra dirigente estatal, y que, bueno, en Coatepec había una renuncia ya del señor Jorge Soler como presidente del comité municipal, hoy me entero sorpresivamente que sigue siendo nuestro presidente, pero es respetable, pero hasta lo que yo sé, hay una renuncia desde hace un mes, que ya la tenemos en nuestras manos para poder presentarla, hace un mes hizo declaraciones hasta en prensa, y el documento lo proponía del comité para poder aclarar de que él ya no era presidente, pero bueno, si se unió, es muy libre de reunirse a otro proyecto. Claro. ¿Losinos Sánchez, qué sigue haciendo? Bueno, nosotros seguimos caminando, muy sensibles a la gente, escuchando a toda la gente, porque es lo que necesita la gente, escucharla para poder elaborar un proyecto, un proyecto que sea ciudadano, que no trae compromisos con nadie. Y, bueno, el agradecer que nos tomen tanto en cuenta el día de hoy, creo que nos sube a un ring de pelea política, y bueno, estamos puestos para dar, para vamos a pelear hasta el último día, y vamos con todo, vamos a ganar nosotros, y vamos con la frente en arte con nuestro equipo. Es lo que le iba a preguntar, ¿Losinos Sánchez sí puede ganar la presidencia municipal de Coatepec? En este momento creo que no hay enemigo débil, en este momento creo que Lucinos Sánchez y el equipo, y Coatepec puede ganar la elección, y Coatepec se lo merece. ¿Un mensaje que nos diera usted para la gente que quiere escuchar lo que quiere ver? Bueno, pues que estamos trabajando fuertemente por ustedes, y que vamos a hacer lo posible para que Coatepec cambie. Traemos un buen proyecto ya trabajado, que hemos escuchado desde las congregaciones, que tenemos que trabajar fuertemente, y en todas las colonias. Queremos que nos den su apoyo, y créanme que no les vamos a fallar. Traemos un equipo joven, pero con gente con experiencia, y es lo que necesitamos hoy en día. Necesitamos un cambio verdadero. Muchas gracias. ¡Se ve, se siente, Lucino Presidente! ¡Se ve, se siente, Lucino Presidente! ¡Se ve, se siente, Lucino Presidente! ¡Se ve, se siente, Lucino Presidente!